En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Benemérito Cuerpo de Bomberos realizó un ejercicio demostrativo denominado Destrezas y Habilidades para Atención de Emergencias. Es muy importante que Bomberos Unidos de Nicaragua, el Ministro de Gobernación, gracias a esa visión, a ese eje transversal, el modelo revolucionario, el modelo participativo, incluyente en el caso de las compañeras. En la historia de la revolución, estos países con este modelo, hoy las compañeras no únicamente van a demostrar su habilidad y destreza como docente, como instructora de un centro de formación con disciplina, honor a negación, sino que van a demostrar el espacio que ellos han venido ganando gracias a ese modelo de mandato que tiene nuestro compañero presidente y la compañera Rosario Murillo. Desde ahí, nuestra dirigencia con rostro de mujer, la compañera Rosario Murillo, muy importante, y la academia ha venido avanzando en ese sentido. Estamos llegando a participación casi en el grupo, en el equipo de docentes, a un 50%, 50 y 50. La compañera hoy, demostrando la participación de ella como instructora, como docente en la teoría y la práctica, en el trabajo preventivo, operativo, las 24 horas del día, desde la prevención de incendios, la extinción de incendios, la búsqueda y rescate, primero auxilio, atención a materiales peligrosos, y en sí, a todas aquellas situaciones de los fenómenos naturales, la compañera enfrentan a la par de nosotros las diferentes situaciones. Bueno, de hecho, creo que la inspiración a veces viene nata. Uno nace con esas ganas de poder servir, y en Bomberos encontré poder cumplir con ese deseo, con ese sueño que anhelaba mi corazón, ¿verdad? Y por supuesto, no ha sido una tarea fácil. De hecho, pues, la incorporación de la mujer dentro del trabajo de Bomberos, pues ahora con el buen gobierno, se ha venido fortaleciendo. Entonces, estamos cubriendo cada una de las áreas o de las especialidades. En este caso, el día de hoy, pues, soy docente de la Academia Nacional de Bomberos. Habemos actualmente tres mujeres como docente, y ese es un gran logro para nosotras, porque realmente, anteriormente, ser docente o ser un instructor de la academia, pues, correspondía solo a varones, porque en teoría eran los que tenían la mayor cantidad de experiencia, la mayor fuerza de carácter, pero en este caso, gracias a esa oportunidad que nos está dando el gobierno, pues, hoy hemos demostrado que el trabajo también lo podemos realizar nosotras. En este proceso de formación es muy satisfactorio, porque desde pequeña yo decía, va a ser bombero, y entonces algunas personas me decían, ese trabajo es para varones, y no, este trabajo es para la persona que tiene la vocación de servicio, de servirle a nuestro pueblo nicaragüense. Entonces, es muy satisfactorio, me siento contenta, feliz de poder desempeñarlo y multiplicar a los demás compañeros que están en formación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.